Wilson Toribio, alcalde de Florencia de Mora, pasó serios apuros al ser cuestionado por los comerciantes del mercado 16 de enero, quienes le reclamaban la forma en la que la comuna intentaba realizar el proceso de privatización de este centro de abastos. Yo, es lo que falta de usted. ¿Por qué le digo de usted así? Por la documentación que nosotros recibimos, por los documentos que usted hasta el día de hoy no nos da respuesta, señor alcalde. El burgo maestro es cuestionado por una presunta sobrevaloración de los puestos de los comerciantes y de llevar a cabo el proceso de privatización de una manera unilateral, cambiando los plazos para el pago de los lotes y sin tener ningún expediente técnico. La ley de privatización nos dice que debemos armar todo un expediente técnico, la cual el primer paso es el saneamiento físico legal, la cual en ese momento no teníamos absolutamente nada. Ahora, ¿usted no rechaza la privatización? No, efectivamente. Nosotros estamos por ser dueños de este mercado. Déjame terminar de hablar y luego usted me responde a todos. ¿Bajo qué condiciones usted pretende hacerlo la transferencia a nuestro mercado? Quizás usted no ha leído la ley de privatización del mercado, la 2569, el primer artículo dice bien claro, a título gratuito o a título oneroso. Vemos las cosas como están. No se ha hecho nada y no sigamos perdiendo el tiempo en cosas que no se quiere hacer. Los cerca de 80 vendedores de este mercado exigen al alcalde aprista replantear las bases del proceso de venta a sus posesionarios, ya que como se viene realizando, es el propio municipio quien tendrá el poder de decisión de a quién se entrega la preferencia de compra. Esto podría usarse como una poderosa herramienta en tiempos electorales. Gracias.